Muy bien chicos, hoy día nos vemos nuevamente mis amores. El tema de hoy chicos es seres bióticos y abióticos. Muy bien mis amores, hoy día lo vamos a trabajar en la guía porque ese tema ya nosotros lo hemos tocado con el punto del ecosistema. ¿Se acuerdan? Y dentro de ahí estaban los seres bióticos y los seres abióticos. Un poquito vamos a mencionar de qué trata, chicos, los seres bióticos y abióticos. Recuerden chicos que nosotros hemos aprendido que los seres bióticos son aquellos seres que nacen, crecen, reproducen y mueren, ¿no es cierto? Como los animalitos, como las personas y las plantitas, ¿se acuerdan? Que nosotros hemos mencionado. Entonces también se le conoce a los seres bióticos como seres vivos, ¿no es cierto? Miren aquí chicos, qué bellos animales. Miren aquí está el flamenco, el cisne, el pato. Aquí está un picaflor. Aquí está un tucán. Aquí está un avestruz. ¿Qué más tenemos acá? Miren qué lindo, chicos. Mira, qué bonito. ¿Qué es esto? Parece un pavo, ¿no? Y esto que es un tinamú, dice acá. Este es un guacamayo. Qué bonito, un pavo real. Mira, hay un gallito. Ahí está el búho, el emu. Muy bien, yo tengo ahí en mi casa, ahí tengo un huevo de emu y también un huevo de avestruz. Y otro día les voy a enseñar cómo son el tamaño de un huevo de avestruz con el tamaño de un huevo de un emu. Muy bien, mis amores, el de avestruz es más grande, chicos. Con lo medio cremita y del emu es un color verdoso. De ahí de posteriori les voy a enseñar. Muy bien, mis amores. Y después hemos visto, chicos, estamos hablando de los seres bióticos, también conocidos como seres vivos, nacen. Ustedes saben que como el gallito, ¿no? Nace, crece, reproduce, aumenta más pollitos y después mueren. Guaqué las plantitas también. Y después a este conjunto, chicos, de seres bióticos es llamado también como biocenosis, mis amores. El cisne, el árbol, por ejemplo, aquí este animal bello. El cisne, como las plantitas que están acá, son seres vivos, ¿no es cierto? Y ellos necesitan también. ¿De quién necesitan? De los seres abióticos, mis amores, de los seres abióticos. ¿Y cuáles son los seres abióticos? No se confundan bi con B. Bióticos son aquellos que tienen vida, como las plantas y los animales, acuérdense. Y los seres abióticos son aquellos que no tienen vida. El conjunto de estos seres abióticos es conocido como biotopo. Ya, chicos, los seres abióticos más importantes que tenemos aquí, chicos, es la luz solar, la luz solar, el aire, el clima, el agua. Mira, el agua que está quedando aquí de las nubecitas, la lluvia, ¿no es cierto? Del agua, el suelo, ¿no es cierto? La temperatura, esos factores son tan importantes como los seres bióticos, mis amores. Como ustedes ven, como los seres, los pececitos, ¿no? Como los seres bióticos. Sin la existencia de estos seres que están acá, mis amores, abióticos, como ya les mencioné, la luz solar, el agua, el aire y todo eso. No sería posible la vida, mis amores. Por ejemplo, ¿qué haría, por ejemplo, a ver este, si nosotros no tomamos agua varios días o las plantitas sin la luz del sol? Nos moriríamos sin el aire. ¿Qué pasaría? Nos morimos, ¿no es cierto? Igual también las plantitas sin la luz del sol, ¿qué haría, no produciría su alimento? ¿Qué sería mala foto? Sí, sí, ¿no es cierto, mis amores? Por eso, esa relación que tienen los animales, las plantitas con los seres abióticos, que son la luz solar, el aire, el agüita, la tierra, es muy importante la relación porque sin ellos no podemos existir en la tierra. Por eso es muy importante. Entonces, mis amores, ya sabemos ya cuáles son los seres abióticos. Los bióticos son las plantitas, miren aquí, los animalitos. Y los seres abióticos son aquellos que no tienen vida, como la luz solar, el aire, el agüita, la tierra, ¿no es cierto? Son los factores muy importantes. Muy bien, mis amores, después de saber hacer un pequeño resumen sobre los seres bióticos y abióticos, mis amores, vamos a trabajar aquí en la guía. Miren, chicos, ¿qué dice acá? ¿Qué menciona? Dice, enumera, enumera, no, enumera no dice, enumera, sí dice enumera. Ya, enumera, 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 sí dice que hay un círculo rojo. Los seres que tienen vida. Ah, ya, con rojito, ¿qué son aquellos seres que tienen vida? Vamos a ver quiénes son. Este es una florcita. Este tiene vida con rojo. Ya, las plantas tienen vida, son seres bióticos. ¿Este es la luz solar? No, no tiene vida. Es un ser abiótico. La michimichi, mira, la moshi. Es un ser biótico, tiene vida, nace. ¿Qué más dice? Reproduce y muere, ¿no es cierto? Crece y reproduce y muere. ¿Qué más aquí? La planta también es un ser biótico, tiene vida. Muy bien. Este es el suelo, ¿no es cierto? ¿Y este qué será, mi amor? La roca. Muy bien, después dice, con azulito, los factores carecen de ella. ¿Qué dice acá? Enumeran un círculo rojo los seres que tienen vida y en azul los factores que carecen de ella. O sea, los que no tienen vida. Acá está con azul. Las que no tienen vida, por ejemplo, es esto. La luz solar no tiene vida. La roca no tiene vida. Y el suelo no tienen vida. ¿Qué carecen de qué? De vida, pues, mis amores, son los seres abióticos. ¿Qué más nos piden acá en la siguiente página? Chicos, recuerden que la guía, chicos, está con el tema aquí de seres bióticos y abióticos. ¿Ya, mi amor? Miren, chicos, la relación que tienen los animales. Miren, con el aire, con el rayo de los solares. Miren, chicos, con el agua. Si no, no tuvieran vida, mi amor. Es importante tanto los seres bióticos como los seres abióticos. Sigamos acá, mis amores, en esta parte que dice, escribe dentro de los recuadros con una X si es verdadero o falso. Vamos a ver acá. La letra A dice, los seres vivos también se llaman bióticos. Claro que sí. Verdadero. Porque sí son llamados como seres bióticos los que tienen vida. ¿Los seres bióticos se reproducen? Claro que sí. Imagínate, una gallinita se reproduce. Claro que sí, aumentan varios pollitos suscritas. ¿No es cierto? ¿Los factores bióticos poseen vida? Sí, verdadero. ¿Los factores bióticos sí poseen vida? ¿Los factores bióticos no nacen y mueren falso? Porque sí nacen y mueren. ¿Los seres bióticos cumplen con un ciclo vital? ¿Nacen, crecen, reproducen y mueren? ¿Quién dice de los factores bióticos? Claro que sí. Verdadero. Ellos cumplen un ciclo vital como nosotros. Los seres humanos nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. ¿Qué más dice acá? Escribe el nombre de dos seres bióticos. Nombre. Por ejemplo, a ver. Un gato. Y otro que puede ser una rosa. ¿No es cierto? Una rosa. Listo. Escribe el nombre de los seres abióticos más importantes. ¿Cuál es el más importante? Luz solar. ¿Qué más? El aire. ¿Qué más? El agua. ¿Qué más? La tierra. Y tú vas a completar lo que falta. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice acá? Completa los espacios. Los espacios en las siguientes, con las siguientes palabras. A ver. Dice. Son todos aquellos que no tienen, con esto de acá, que no tienen vida. Tachamos lo que ya hacemos para no confundirnos. Y al conjunto de ellos se le conoce como biotopo. ¿No es cierto? Biotopo. Biotopo. Listo. ¿Qué más? Los seres vivos, los seres vivos, vivos, sería acá porque dice nacen, nacen, crecen, se reproducen. Esos son los seres vivos. Se reproducen y mueren. Muy bien. Esos son los seres vivos o los seres bióticos. ¿No es cierto? Muy bien, mis amores. ¿Qué dice acá? Dice. En la sopa de letras se encuentran cinco seres bióticos. Tú vas a buscar, mis amores, acá y vas a colocar aquí los nombres. ¿Ya? Los seres vivos también se conocen como seres, ¿cuál? ¿Bióticos? ¿Abióticos o bióticos? Los seres vivos. ¿Ah? Bióticos. Entonces colocamos acá bióticos. Bióticos. Muy bien. ¿Qué más te pide acá? ¿Cuál es la diferencia entre los seres bióticos y abióticos? Claro, la diferencia es que los bióticos tienen vida y los apióticos no. No tienen vida. ¿Por qué son importantes los seres abióticos? Tú sabes que los abióticos son, ya les dije ya, la luz solar, la tierra, el agua, el aire. Todos ellos son seres abióticos. ¿Por qué son importantes? Porque sin estos seres abióticos la vida no se desarrolla, mi amor. No va a vivir, va a morir, chicos. Sin aire, sin agua, sin tierra, nosotros morimos. ¿Qué más? Averigua el significado de la palabra individuo y población. Población individuo, pues tú sabes que individuo es individual, una sola persona. Y población es un conjunto de habitantes, varias personas. Después, mis amores, dice acá en la número 12, pega o dibuja en tu cuaderno tres seres bióticos y tres seres abióticos. Ya sabes, bióticos, los que tienen vida, bióticos, los que no tienen vida, pero es muy importante para que se pueda desarrollar la vida, dice acá, en la tierra. Muy bien, mis amores. Chau, mis amores, que Dios te bendiga. Te quiero mucho. Bendiciones. Siempre las cosas que tú hagas, mi amor, hay que hacerlo con mucha alegría, mucho entusiasmo. Y siempre así vas a aprender y vas a recordar. Siempre vas a recordar lo que tú estás aprendiendo cuando lo haces con mucho ánimo. Una sonrisita en tu carita, así. Feliz y contenta. Muy bien, chau. Te quiero mucho.